Voy corriendo tranquilamente por el medio del mapa de Erosion, mato a un enemigo, mi compañero se carga al otro, les pido el respawn, muy bien, y luego me nacen delante de mis narices, que cojones, y otra vez me vuelve a aparecer, y detrás, vamos a ver por el portátil que coño ha pasado. Bueno, los enemigos están por ahí, los mato, nacen ahí, les pido el respawn, luego vuelven a aparecer delante mío, y me voy, y viene por detrás. Vale, muy bien, y ahora voy a comentar sobre esto. Finity World ya la había cagado bastante en los mapas anteriores, y ahora cuando se deciden hacer mapas nuevos, que son gratis encima, pues la cagan aún más con esto de los respawns. No sé qué coño pretenden, pero a mí me está tocando un poco lo de abajo. Y bueno chicos, solo eso, like favoritos y comentar sobre esta mierda que han hecho, y nada más. Adiós.